Bueno, nos encontramos con Germán Espílva, la asesora ambiental. Bueno, contanos un poquito qué vino a hacer la reunión del Ente Ruta 2. Bueno, con el Ente hemos tenido distintas conversaciones con distintas comunidades en las cuales una de las problemáticas más importantes que tenemos en nuestros días es lo ambiental. Puntualmente se trabajó temas como compostaje, reducción de los residuos y tratamientos de los residuos sólidos urbanos. Entonces cabe aclarar que esta temática es un problema hoy en las comunidades y bueno, la intención que tiene el Ente es poder llegar a hacer reducciones de estas basuras, de estos residuos y la forma es trabajando en equipo, trabajando con distintas problemáticas pero siempre con una idea en común que es la reducción o la no contaminación del ambiente. sabemos que hoy lo que es el calentamiento global y lo que tiene que ver con cómo estamos contaminando nuestra casa grande, como digo, nuestro lugar donde vivimos es importante poder darle por lo menos desde los municipios del Ente una solución al menos como para poder empezar a encontrarle la vuelta a esta problemática. ¿Usted va a ser como un coordinador si se arregla con el Ente Ruta 2 para que todo trabaje más o menos parecido y para hacer una venta en conjunto? Mire, yo estoy trabajando en algunos municipios ya del Ente, la intención es poder entre todos los municipios articular, digamos, lo que tiene que ver con los distintos estadios, cómo está cada municipio en relación a este proceder y la intención es poder llegar a no solo equiparar sino administrar los recursos de cada uno de los municipios y de esa manera siempre ir pensando en lo que pueden ser futuros vertederos regionales y logrando así poder no tener que empezar desde ese momento sino ya tener un avance importante en cada municipio, en cada comunidad para poder aportarle a este vertedero regional el día de mañana una solución. Y si no llega, mientras tanto poder encontrarle a cada municipio, digamos, esta problemática, poder resolverla. Hay que tener conciencia que por ahí se tira mucho dinero con la basura porque se le podía dar trabajo a mucha gente con eso de reciclar la basura y vender el vidrio, vender el cartón, vender el compu, no sé. Bueno, la intención que tenemos con los municipios es esta puntualmente. No solo el hecho de reducir la cantidad de basura y la contaminación en el ambiente, sino también generar fuente de trabajo, poder articular viveros, poder articular plantas de tratamiento de los residuos ya sean sólidos. El tema del compostaje que no solo sirve para lo que son huertas, digamos, de cada uno de los vecinos, sino también huertas comunitarias, donde se puede empezar a generar y gestar ciertos trabajos que hacen a que la comunidad pueda dotar de eso, no solo en su forma interna, sino también compartirla con el resto de las comunidades del ente. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Cuando necesite las cámaras del TCR, la 599.5, la radio de la cooperativa bajo TCR, disposición para informarle a la gente lo que debe hacer, que seguramente va a ser lo mejor para tener un planeta más limpio. Bueno, por supuesto, desde ya agradecido, no solo en nombre mío, sino de todo el ente, de que podamos juntos ir avanzando en esta proyección que tiene que ver con la reducción de los residuos y la no contaminación del ambiente. Así que desde ya muchas gracias y contamos con su apoyo para poder transmitirle a todos los participantes de este ente, todas estas comunidades, un proyecto que realmente no solo es ambicioso, sino también es superador. Y nos encontramos con Juan Pablo Vázquez en el reunión de la Interruta 2. Bueno, Juan, te propusiste como presidente, contanos un poquito por qué se decidió ayudar así al ente. Creo que uno vive más allá de la gestión pública, uno tiene desafíos, y hablando con un amigo que venimos trabajando de rato, que es Omar Lorenzo Tabela, la idea es esta, ¿no? Es trabajar en conjunto, es gestionar para todas las comunidades, que va desde Buque a Ana Sumarán, Sirio Périco, tenemos dos departamentos de Unión, bueno, y Buque que es de Santa Fe. Creo que contentos y creo que tengo algo para dar y, bueno, lo voy a exprimir para que así sea, para toda la gente de la comunidad y especialmente para nuestros municipios, ¿no? Que es importante. Contanos de qué se trató la reunión hoy del Ente Ruta 2. Bien, estamos trabajando específicamente, arrancó con el tema del RCU, el tema de residuos, bueno, y entre todo vamos a contratar un profesional, que sea específicamente cada municipio tiene su profesional, pero vamos a contratar uno que nos ponga metas, nos ponga objetivos, y bueno, vamos a arrancar con cuatro meses de prueba para ver cómo nos adaptamos, también vamos a tener que hacer tareas en nuestras casas, porque ese es el objetivo, porque el beneficio lo van a llevar los ciudadanos de nuestra comunidad y a su vez el ambiente, ¿no? Así que bueno, contento por ello y bueno, muy contento más por el objetivo, pero principalmente por el desafío que uno tiene, ¿no? Realmente el año pasado, el ante año pasado, cuando no hubo pandemia, lo que trabajó el Ente Ruta 2 fue muy bueno, después vino la pandemia, se aplacó un poco y ahora van a agarrar de vuelta, porque hay muchas cosas en común a estos pueblos que no son ni de provincia juntas. Yo creo que, a ver, lo que uno prioriza muchas veces es nuestro ciudadano, ¿no? Que es lo principal, el objetivo principalmente es trabajar los problemas en común que uno tiene, y de eso se trata, vos mismo lo decías recién, Mario, arrancamos en su momento en un contacto que yo tenía del tema de la visión, que venía de una fundación de Rosario, y vino la zona y bueno, nos atendió a más de 400 personas desde Noé Tíger a Ana Sumara, a Ciro Pélico, en ese momento no participaba Buquet, y entonces se generó esta posibilidad, ¿no?, de la gente que no tenía la posibilidad de ir a las clínicas o a los hospitales y demás, bueno, se generó la posibilidad que no solamente tengan la... que lo puedan ver el tema de los ojos, sino también de generar unos anteojos a escasos recursos, ¿no?, más baratos. Después Enrique Méndez Paz propuso el tema, que él tiene conocimiento del tema de la pileta, como el profesor de Cronfísica, y la verdad es que generamos una posibilidad de que nuestros pequeños de cada localidad tengan la posibilidad de la competición y bueno, de incorporar a eso, si bien iban a divertirse, eso ha generado también en Cintia, que ella no tenía pileta, ha generado la posibilidad de que gestione la pileta, bueno, hoy tiene la pileta, entonces si bien nos frenó la pandemia, que eso está claro, pero bueno, repito, uno tiene que pensar en el futuro, y bueno, el futuro es este, que somos nueve municipios, nueve intendentes, que van a tratar de exponer los beneficios de cada municipio en el grupo, y bueno, empezar a gestionar para seguir creciendo como ente, ¿no? Bueno, desde ya muchísimas gracias, ¿eh? Te agradezco, gracias a vos Mario, gracias Nahuel por estar siempre, y a disposición.